¡Eren! 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 Eren describió el poder de Emir Fritz proveniente del titán fundador de la siguiente manera Es aquello que conecta a los celdianos más allá del tiempo y el espacio Son los caminos que unen todo, la coordenada donde todo converge Cada vez nos acercamos a esa coordenada y esta conexión invisible se hace cada vez más evidente El siguiente video contiene spoilers del manga de Attack on Titan así que mucho cuidado Uno de los elementos que hasta hoy sigue despertando mucha polémica al momento de hablar del final del manga de Attack on Titan Y las ideas dice Ayama es la lucigenia Originalmente aparece en el manga 122 y es el origen de la materia orgánica de la cual están hechas los titanes Esta lucigenia trasciende el tiempo y el espacio a través del árbol Ya sea el árbol en el cual queda Eren como el mismo en el que cae la fundadora En el penúltimo capítulo del manga se pudo ver la habilidad que tiene conectada a Sieg Jaeger y su titán bestia Así como el titán bestia, la lucigenia expulsando humo con el poder de los titanes Activaba este gen eldiano que les permitía transformarse en titanes puros Interesantemente, Connie y Jan fueron transformados Quiero sentarme en Connie Springer que tuvo una memoria proveniente de Eren Jaeger Que le decía que su madre transformada de la misma manera como se pudo ver en la parte 1 de la temporada final con Sieg A través de este humo en el cual el titán bestia enviaba su poder titán como lo haría la lucigenia Bien, ahora mismo el episodio maneja mucho la tensión de como van a terminar transformados en titanes todos los soldados La platica que tienen Falco y Nile gira en torno a eso A que van a ser transformados y él no volverá a ver a sus hijas Incluso Dot Pixis ya no regresará a beber nunca más Por lo que le vemos algo triste Anteriormente, en Attack on Titan se había mencionado por parte de Colt Grise Quien murió abrazando a Falco Transformado gracias al grito del titán bestia que funcionaba como la lucigenia Este le decía que dichas habilidades como la de transformar eldianos y darles órdenes Eran casi manifestaciones del propio titán fundador Esto se puede apreciar en el manga 93 Nuestros compatriotas que han bebido tu fluido espinal se transforman en titanes al escucharte Y siguen tus comandos, obedecen tus órdenes, se mueven incluso a la luz de la luna Ningún otro titán bestia en la historia ha podido hacer algo similar Eso me recuerda a las leyendas acerca del titán fundador ¿Por qué usted es tan especial, señor Zeke? No es como si tuviera sangre real en las venas, ¿cierto? Ese es el diálogo de Colt en el manga 93 Por lo que hay que tener en claro que la lucigenia ya se encuentra presente pero de forma invisible En todos los eldianos que han ingerido el fluido espinal a través del vino o de manera accidental Eso hay que tenerlo muy en claro Ya que en el siguiente episodio, quizás, o dentro de dos Veríamos por fin la aparición que conectará el cuerpo de Eren con su cabeza Por lo tanto, este plot nos enseña que la lucigenia en realidad une los cuerpos de los eldianos transformados en titanes puros Así que la lucigenia forma parte de Zeke ahora mismo Pero formará parte de Eren cuando entran en contacto La lucigenia puede manipular las memorias de los usuarios Esto es únicamente del fundador Por lo que hay que dejar en clara esa conexión Entre que la lucigenia está en Zeke por su sangre real y no por ser el titán bestia O sea, si es un titán de sangre real, pero es más por esa sangre real Ya que Armin no recordaba el enfrentamiento que tuvo con Eren Porque él le borró la memoria Así como Connie, Mikasa y el resto No recordaron la memoria que tuvieron con Eren hasta que el poder de los titanes fue retirado del mundo El deseo de Eren, o al menos uno de sus objetivos con el retumbar de la tierra Fue retirar aquello que conectaba a los eldianos Y que también les permitía transformarse en titanes puros Por lo que eran discriminados En el manga 123, después de que aparece la lucigenia Un eldiano da su testimonio y pide que únicamente los de la isla sean considerados como demonios Esto por la habilidad de transformarse en titanes El mundo los discriminaba y no les daba derechos humanos Al final, en el manga 139, el general de Marley que había pedido piedad Y no repetir los mismos errores del pasado Es el primero que pide una prueba de que los eldianos ya no pueden ser transformados en titanes Uno de mis planos favoritos del episodio fue precisamente ese En el que Connie veía de lejos al titán bestia como en el castillo de Udgar Que era atacado por todas las personas de su pueblo de Ragako Su pueblo natal O sea, Connie veía como todas las personas que conoció eran transformadas Mientras él estaba en la cima del castillo Viendo al titán bestia de lejos como ahora De verdad, me parece uno de los mejores planos del episodio por ese elemento simbólico En el manga 126, Connie regresa a su villa Pero intentando hacer que Falco sea devorado por su madre Le engaña diciéndole que van a lavarle los dientes al titán Ambos titanes, las señores Pringer y Falco Fueron transformados utilizando el mismo fluido espinal El del titán bestial Acá, esta es una asociación interesante Porque en este episodio vemos muchas jaulas para pájaros La forma titánica de Falco asemeja a ser eso Un halcón, un ave, similar a la forma de Eren Esto es porque él ha adquirido el fluido del titán bestial Y también ha combinado el poder del titán mandíbula Un detalle curioso es la importancia que tiene la memoria de Porco Galliard Antes de dejarse devoral Este recuerda como Marcel le confesaba a Reinen Que engañó a Theomagat para perjudicar a su hermano Y que no sea uno de los poderes titánicos para que viva mucho tiempo Así como lo quería hacer Falco con Gabi Solo que por un motivo diferente Estaba enamorado de ella Pero el amor es lo que influía en el titán mandíbula Los hermanos Falco y Colt Grise Están conectados al titán bestia Ya que Colt, como te dije Había sido elegido para llevar el poder del titán bestial Así como Tom Cusaber había escogido a Zeke Para darle su poder titánico Debido a que había denunciado a sus padres Otro elemento que me parece interesante Es que como te dije Jan y Connie son transformados al mismo tiempo Y los dos le rompen la mandíbula a Reiner en su forma titánica Pues bien Nile dice Pues Nile le dice a Falco Que ya no volverá a ver a sus niñas Algo interesante Es que el sueño de Jan Era precisamente tener el tipo de vida que tenía Nile Y se puede ver en el manga 127 Como soñaba con ser padre junto con mi casa Y beber Estar retirado del mundo Y no recibir órdenes de nadie Por ser uno de los salvadores del mundo Hasta hoy Muchos tienen la teoría de que esto se volvió realidad En las hojas extra Aunque Isa Lama Nunca han confirmado nada al respecto Otro plano interesante que se referencia después Es Yelena extendiendo los brazos Mientras Sig derriba todos los dirigibles de Marley Esta postura es la misma que adopta Eren Extendiendo los brazos Mientras aplasta a todos durante el retumbar de la tierra Curiosamente El peinado de Armin y el peinado de Yelena Los conectan Ya que es Armin quien observa al pequeño Eren Extendiendo los brazos Y diciendo que ese fue el escenario que vio Esa es la libertad que percibe Mientras que en este episodio Yelena Justo después al escuchar las palabras de Armin Que tienen que volverse yageristas Y ayudar a Eren Le pone esta cara de enojo Como si algo extraño les conectase Parece estar fingiendo estar contenta Porque acaban de destruir los dirigibles Según la descripción de Pic del personaje Yelena Inventó su pasado Fingiendo no ser más leyana Para vivir su cuento junto a un príncipe Un cuento en el que ella salvaba al mundo Siendo ese sentimiento el que conecta a Yelena Y a Reiner Quien también tenían las mismas intenciones Dado que Reiner es mitad marleyano también Por lo que estas ideales de salvar al mundo Parecen estar como programados en ellos El último dato del final del manga Es que Pic puede entrar y salir de su titán a voluntad Siendo esta una de sus habilidades ocultas Pic llegó a decir que su titán Si sirve para batalla No solo para cargar cosas Y finalmente para cerrar el video La frase con la cual comenzamos La peor persona para poseer ese poder Eres tú, Eren Que le dice Reiner Cuando ve que controla titanes Por primera vez Activando la coordenada Cuando él entra en contacto con Dana Fritz La madre de Zeke Ahora, Reiner Es quizás el último que puede evitar Que Eren y Zeke entren en contacto A ese titán de sangre real Para activar el retumbar de la tierra Esto es curioso Porque una vez comienza el retumbar de la tierra La armadura de Reiner También se rompe junto con las murallas Quedando el débil Por lo que él está estrictamente ligado A lo que parece ser el voto de renuncia a la batalla Y el ideal de Carl Fritz De salvar al mundo con los muros Ya que este endurecimiento Es el que mantiene unidas las murallas Si recuerdas En el arco de los reyes Eren adquiere fluido del titán acorazado El fluido del titán acorazado Es capaz de crear estas estructuras Que a su vez permitieron que Eren selle el muro En este episodio El titán bestial Después de recibir el disparo Cae justo enfrente Justito enfrente Donde se encuentra el cuerpo cristalizado Y endurecido de Eren Utilizando la habilidad del propio Reiner Así que pues bueno Estos son los datos De este episodio Para esta semana Ya iremos hablando Con spoilers De los siguientes episodios Y todos los datos Secretos Que el mangaka ha ido dejando Déjame en la caja de comentarios Si faltó algo Y nos estamos viendo La próxima semana Muchas gracias